Este es el mejor truco para desbloquear todas las escenas secretas en Dragon Ball Sparking Zero, todos los What If, pon mucha atención, antes de comenzar comenta Yagi y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot, hermano se que estabas esperando este video para dejar de batallar, para dejar de preocuparte por como desbloquear todos los What If, en este video vas a lograr desbloquear ese What If, esa escena secreta que no puedes desbloquear porque es muy difícil, o porque no sabes ni siquiera que hacer, pon mucha atención porque en este video te voy a ayudar, pero también seguro que voy a subir todas las escenas secretas como desbloquearlas todas sin este truco, así que si este truco te deja con la verdadera forma de desbloquear cada una, si quieres hacerlo como los machos, como los hombres, ya baneado de Youtube, no, no es cierto, si quieres hacerlo como un verdadero guerrero Saiyajin, pues lo voy a estar subiendo para que hagas la forma correcta, pero este truco te va a ayudar porque muchos, y hablo en serio, son demasiadas personas las que no pueden con un What If, que no saben como desbloquear uno, que no saben como hacer para ganarle a uno, es tremendamente difícil a veces y lo entiendo, ok? es tremendamente difícil y para eso es este video, yo sé que tienen ese problema, pero no se preocupen que se acabó, ok? esto que estaban viendo de fondo es una historia de Yajirobe que la hicieron en, pues ya saben, en el modo creador de misiones que bien la hicieron, pero apenas va como dos días el juego 3 y están pues haciendo grandes cosas, de hecho el juego hasta está batiendo récord de ventas y de usuarios activos seguidamente, pero pues obviamente esto va a cambiar las cosas, aquí vamos, vamos directamente al truco que es muy bueno, pon atención, lo que necesitas primero es muy importante, es muy importante que sepas que necesitas haber llegado primero a un lugar donde ocupes decidir, que muchos no lo saben, pero pues hay un mapa de selección de cosas, entonces, pues bueno, vamos al mapa, aquí mapa de la historia, vamos allá, vamos a aquí, no, este no, vamos a regresar un poquito para que vean, por ejemplo, un what if que no he desbloqueado, esta no es mi cuenta, es la cuenta de Scarlett, pero bueno, aquí está, mira, este, aquí hay un what if, es hacia abajo, dice, no pudiste vencer en el tiempo transcurrido, ok? y yo no sé cómo pasarlo, bueno, sí sé, pasándolo rápido, pero hay varios que ni siquiera tienes idea de cómo desbloquearlo, cuál es la solución que hago aquí, aquí te dice cambiar la dificultad, pero fíjate, si le pones en cambiar dificultad, te va a decir esto, mira, se bajó la dificultad de batalla, no es posible cumplir con los requisitos secundarios con la reducción de la dificultad, ten en cuenta que el cambio en la dificultad afecta en todas las batallas episodicas, ok? y si tú haces eso, jamás se te van a desbloquear los what if, así que no, esa no es la solución, la solución es, primero que nada, reunir las esferas del dragón, ok? reúne las esferas del dragón, si hace falta, si no, te dejé un video, en mi video anterior, tengo un video donde yo les enseño cómo desbloquear todas las esferas del dragón rápidamente, las de porunga y las de shenlong, en este momento ocupas las de shenlong, te hago un resumen rápido de ese video, aprovecha porque lo van a borrar, simplemente vienes aquí al modo 1 vs computadora, te vienes al torneo de las artes marciales, le pulsas en ajustes, te vas aquí, lo pones en seleccionar y que sea super, en activar salida del terreno, y aquí pon 180 segundos, así, te vas aquí, torneo de las artes marciales, le das, seleccionas ahí, rápidamente ya estamos llegando a esto, vas, seleccionas a, en este caso yo voy a escoger a Gogeta, Super Saiyajin Blue, ok? bien, y contra Mr. Satan, bien, ya, y ya le das comenzar a la batalla, y ahí está, derrotas a Mr. Satan, si quieres ver el video mejor, es más fácil ver mi video anterior, que se llama truco, míralo antes de que lo borren, ahí está, lo vas a ver inmediatamente, es 1 o 2 antes de este, y ahí te explico detalladamente que cápsula vas a ocupar, porque se ocupa una cápsula, que vas a ocupar, todo lo que se necesita, ahí está en ese video, míralo, porque si es muy difícil hacer otra vez este video aquí, mejor mira ya, y nos vamos con Shen Long, que vamos a pedirle de deseo a Shen Long, es un deseo en especial, a lo mejor no muchos saben que existe este deseo, así que deseo que lo sepas, ah, entendieron la referencia, ¿a qué güey? no, pues no había referencia, nomás dije una estupidez, y bueno, aquí, como puedes darte cuenta, pregúntale que, te va a preguntar qué es lo que quieres, y si te das cuenta, hay un, debo pulsarle al botón LB o RB, si le pulsamos a cualquiera de los dos, va a dar el mismo resultado, quiero completar un episodio de batalla, ¿para qué sirve eso? bueno, aquí vamos, lo pedimos, episodio de batalla, ¿qué nos va a dar? un orbe del dragón, ¿ok? un orbe del dragón, ¿de qué me sirve ese orbe del dragón? con mucha atención, porque si sirve para algo importantísimo, recuerden que esta es la cuenta de Scarlet, no la mía, por eso es como que cualquier cosa y me dan un logro, vas ahora sí a donde tenías problemas para pasar el what if, te sirve para todos donde tengas problemas, ¿ok? bien, aquí no sabías o aquí no podías por tu habilidad, tal vez no podías pasarlo, por tu, pues por una u otra razón a lo mejor no podías pasarlo, pero, si regresamos por aquí, por aquí, por acá, regresamos hasta acá, más, más para acá, más para acá, aquí, aquí como lo pudiste ver, no, no podía pasarlo, supongamos, ¿por qué? porque tenía que pasarlo demasiado rápido o algo así, ¿qué hago? le pulso al botón de pausa con el que pausas el botón, o aquí dice aquí, mira, usar orbe, ahí dice, y ese es el botón que debes de pulsar, en Xbox es con el botón que pausas el, el, pues el juego, le damos, ¿y qué dice? usar un orbe del dragón en este combate disminuirá la dificultad de las condiciones de secundarias, está mal traducido, pero no contará como victoria si ganas, el efecto durará hasta que el combate termine, no importa que no cuente como victoria, igual te lo desbloquea, entras, le das a confirmar y ahora sí, entramos al modo aquí, rápidamente me voy a saltar las cinemáticas para que no haya problema, aquí en teoría lo tengo que vencer rápidamente, no lo voy a vencer tan rápido, lo voy a vencer como si no supiera jugar y vamos a ver si me lo desbloquea el what if, se supone ahora debería ser muy fácil poder desbloquearlo, yo nunca he usado una de estas y he fallado, o sea siempre que uso una de estas y ya luego ya que la pasas con eso, pues ya te dice cómo pasarla, vamos a jugar como si no supiéramos jugar casi, vamos, vamos, como alguien normal, alguien común y corriente, se supone tengo que vencerla muy rápido al androide 18, en teoría también, no nomás rápido, bueno, algo que he notado es que la dificultad de Sparking Zero es tremendamente alta, es muy muy alta la dificultad, entonces muchos no iban a poder derrotar a las 18 tan rápido, sobre todo porque es difícil, entonces tú nada más la derrotas, no tienes por qué esforzarte en que sea rápido, tú le das ahí, la golpeas, te esperas, no te tardes tanto tampoco, bueno, no vaya a ser, yo nunca he tardado demasiado, pero bueno, voy a ver qué tanto tengo que tardar o no sé si aumenta más segundos o no sé si un minuto, no sé, no me voy a arriesgar tanto, o sea no lo voy a hacer tan tardado, pero bueno, vamos allá, vamos a tratar de matarla porque qué tal que se me acaba el tiempo, igual si se me llega a acabar el tiempo ya te darías una idea de cuánto es lo que necesitas de tiempo, esto ya hubiera acabado para, para como son los what if, aquí ya me hubieran, ya me hubieran quitado mi poder, ok, entonces si aumentó bastante la cantidad de tiempo en la que me dieron para derrotar a 18, ya creo que me excedía al no jugar bien, pero bueno, tal vez te dé una idea de cuánto tiempo extra te dan, porque ya va demasiado, ya debería haberla derrotado hace como un minuto, ya estoy tardando demasiado, entonces creo que si me lo van a quitar, pero bueno, vamos a ver, y listo, la derrotamos, y oh sorpresa, viste toda la cantidad de tiempo que tardé, una barbaridad entonces, uy, creo que no lo logré, creo que no lo logré, amigo, creo que no lo logré, pero no sé, vamos a averiguarlo aparentemente no lo logré, porque si me excedí bastante en el tiempo, me excedí, vamos a dejar esto así no debí haber hecho esto tan lento, yo creo, a ver, vamos a ver, no estoy muy seguro si me lo cancelaron o no así que bueno, vamos a salir, a ver si me lo dieron o no, pero se supone que es mucho más fácil así no, si me lo desbloquearon, mira, si me lo desbloquearon, y me tardé años, años me tardé llegué hasta pensar que no me lo habían dado, y si mira, si me lo dieron, por si acaso tenían dudas de las, de las, de los orbes del dragón, si estos orbes del dragón son muy útiles si tienes alguno, de alguna forma tal vez te los dan, te recomiendo ampliamente pues gastarlos en desbloquear todos los what if, que no sepas cómo desbloquear, hay unos que no se pueden desbloquear así, ok, hay unos que de plano por más que le intentes no se puede así, entonces tengan un poquito de cuidado ahí, con eso, por si acaso tienen ese problema, y ya, entonces es eso, nada más eso, espero les haya ayudado este video, espero los what if sean suficientes para que ustedes los puedan derrotar, y eso es todo lo que les tengo que decir, orbes del dragón orbes del dragón, así se llaman los que necesitan, ok, orbes del dragón, déjame ver si no hay otro por acá atrás para que veas, como te los piden, porque creo que por acá atrás si debería, hay, hay unos que no se puede, que es más de adivinar lo que tienes que hacer, o son circunstanciales como acá el de, pues, el de, el de Yeez y el del otro wey, puede que si sean difíciles, no, ya no me salió pues bueno, nos vemos, hasta luego, cuídate y bye, disfruta de este gran truco, bye, suscríbete